Buenos días, queridos amigos. De nuevo un encuentro con los miembros de la sociedad civil malagueña. Aquella sociedad que intenta, aquel grupo o este grupo de personas que intentan aportar ideas para que mejoremos progresivamente, o si es posible, lo más pronto posible, la situación actual de España. Hoy tenemos un invitado nuevo, Gerardo Hernández Lea, delegado en don Ángel Sánchez Blanco, que es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, al que le doy la bienvenida y le doy las gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Mi agradecimiento a ti por la atención que nos prestas. Por favor, si comulgamos con las mismas ideas, queremos a lo mejor para España, que es tan complicada, ¿verdad? Ese es el objetivo, sin duda. Lo mejor para la nación y el Estado español. Es que yo no entiendo cómo vamos dando tantos bandazos desde el siglo XVIII para acá. Vamos dando bandazos y no llegamos a encontrar un objetivo común que nos una, que nos haga trabajar, que la unión hace la fuerza, como dice el refrán, ¿no? Está claro. La unión hace la fuerza y articulando esa unión de base a cúspide, desde la sociedad y los ciudadanos estructurados conformando unas instituciones que gobiernen con coherencia. Pues sí, bueno. El tema que a mí me preocupa ahora, el tema que más me preocupa ahora es el tema de la situación de la justicia. Bueno, yo creo que para un profesor de Derecho Administrativo, la situación de la justicia en España es preocupante. Esa independencia que se auguraba, que era la independencia del Poder Judicial, siempre ha sido el árbitro de la situación. Pero si está condicionada, porque los políticos son los que los ponen, los nombran, resulta de que eso va a tener unas consecuencias, tiene unas consecuencias muy desagradables, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué tendría que decirme? ¿Qué es la justicia? Vamos a preguntarnos, ¿qué es la justicia? Bueno, la justicia requiere o ha tenido muchas definiciones, ¿no? Pero la más simple, pues es la de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, dar a cada uno lo que le corresponde. Esta sería la base que permite hablar de la justicia en el ámbito privado, desde la equidistribución y desde la alternativa de relaciones entre personas. Y, por supuesto, que es aplicable también al ámbito público, el dar a cada ciudadano lo que en justicia le corresponde. Pero, al margen de la definición, trataría de ver lo que es la funcionalidad de la justicia. Es decir, la justicia tiene que ser un resultado en toda relación humana o en toda relación de poderes públicos con los ciudadanos. Porque, si no hay esa equidad, ese dar a cada uno lo que le corresponde, hay problemas. En el ámbito familiar, si se da injusticia, es previsible la desestructuración de la propia unidad familiar. En el ámbito de la empresa, sucede lo mismo. Si hay situaciones inequitativas dentro de la empresa, vendrán inmediatamente disfunciones. Y, por supuesto, en el ámbito público, que las situaciones son más complejas, en la medida en que haya personas o colectivos que no son tratados con ese paradigma de la justicia, por estimar que no le han dado lo que le corresponde, se dará la disfunción. Y ahí está, en parte, el secreto del problema que decías que nos afecta desde el siglo XVIII. Hay situaciones desiguales, inequitativas, que provocan disfunciones, malestares, y, en resumen, desestructuración de lo que es la estructura social y su conexión con los poderes públicos y la gestión de esos poderes públicos. ¿Me podrías hablar de la organización del Poder Judicial, de los jueces, los magistrados, los consejos generales del Poder Judicial? ¿Qué es toda esa maraña administrativa? Bueno, no es administrativa, es judicial. Es judicial. Pero es la administración de justicia. Sin perjuicio de que tenga que tener una organización, ¿no? Pero el problema que tiene el Estado español en su configuración es que no tiene división de poderes. Es decir, los jueces, llamo la atención de que en la Constitución del 78 se habla de los poderes, del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. El poder legislativo, ahora está de actualidad la problemática de Madrid y la elección de su Cámara Legislativa, se configura en España por 17 poderes legislativos autonómicos, 17 parlamentos autonómicos, más el Congreso, más el Senado. Es decir, 19 cámaras legislativas. En el caso de las administraciones, pues nos vamos a miles. ¿Cuántos municipios tiene España? Pues 8.100 y pico. ¿Cuántas provincias tiene? Ahí está la referencia de las 52, de las que habría que segregar, pues, las autonomías uniprovinciales. Y están las 17 autonomías, más no nos olvidemos, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Claro, son también… Es bueno, es decir, pluralidad de administraciones. 8.100 y pico municipios, 52 provincias. No nos olvidemos de que la estructura provincial tiene el paralelo también de la diputación provincial, para ver lo que es la compleja organización de las administraciones. Sin embargo, únicamente hay un poder judicial. En la Constitución, poder judicial es en singular. Y es una estructura muy singular, que requiere distinguir jueces y magistrados. Los magistrados pueden articularse en sala, que tiene un complemento para articular su estructura organizativa y operativa, que es en la Constitución el Consejo General del Poder Judicial. Pero esa es una estructura puramente administrativa, porque los jueces y los magistrados son independientes. Tienen la única referencia para decidir de la Constitución, que conecta texto de 1978 con el Tratado de la Unión Europea, que es bloque de la constitucionalidad, y el conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurídico. Y solamente se debe el juez o el magistrado a la Constitución, al bloque constitucional y a la ley. Y ahí tiene que encajar el hecho que enjuicia, y lo hace con total independencia. Sí, pero yo me planteo la siguiente pregunta. Un juez puede, en atención a sus conocimientos y a la Constitución, y a las leyes que hay legisladas, como es lógico, resulta que cuando él juzga un caso y cita sentencia, esa sentencia puede ser recurrida a un órgano superior. Por supuesto, por supuesto. Si ese órgano superior del todo, digamos, el Tribunal Supremo, está condicionado porque el gobierno interfiere, nombra y pone a los que más le bailen el agua... Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Que cabe decir que en un juzgado de instrucción, o en un juzgado de lo contencioso, es posible garantizar la independencia, porque es el juez con su marco normativo que integra en los hechos que tiene que enjuiciar y sentenciar. Pero, ¿qué sucede en el sistema de justicia español? Que está la interferencia del Consejo en el nombramiento de los jueces, con ya categoría de magistrado, que se integran en salas, sea en la audiencia provincial, o sea en el Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, o sea en los juzgados y salas de la audiencia nacional, o sea en las salas del Tribunal Supremo. Ahí se interfiere el Consejo General del Poder Judicial articulando los nombramientos, los ascensos, si queremos, de juez a magistrados en los órganos que se constituyen en sala. Y ahí es donde entra toda esta problemática que estamos viviendo durante estos meses de qué es el Consejo del Poder Judicial. ¿Y cómo se elige? ¿Cómo se elige? Si se elige en el esquema de la Constitución del 78, que arbitraba el que ocho fueran electos con intervención parlamentaria con una mayoría de tres quintos y los otros doce electos por las asociaciones o por la base judicial. Se articuló un sistema mixto que en la reforma de 1985 llevó a que todos fueran de designación parlamentaria. Es decir, las primeras elecciones del Consejo General del Poder Judicial se hicieron respetando el texto del artículo 122 de la Constitución. Fueron elegidos por sus compañeros. Y ahora, en el año 85, se modifica ese criterio mediante la ley orgánica de ese año de 1985. Y todos son, en último extremo, de elección parlamentaria. Y ahí se deja ver el que está la interferencia del poder político, de las ejecutivas, de los partidos que les gusta a un juez y no les gusta al otro. Y donde se anula la cristalización que hizo el Tribunal Constitucional para considerar esa fórmula válida que vino a decir que no podía haber una decisión de los partidos que anulara la pluralidad social que tiene el país y la pluralidad social que tienen los mismos jueces. Y que, por supuesto, eso se ha incumplido. ¿Por qué? Lo estamos viendo durante estos meses. Se ponen de acuerdo los partidos y logran los tres quintos votando todos lo mismo naturalmente siempre que lleguen al acuerdo que en el momento actual no han acordado. Pero los que están ahora en el Consejo General del Poder Judicial fue un simple acuerdo de los partidos repartiéndose proporcionalmente los magistrados. Lo cual es indigno desde el punto de vista de los partidos. Es anticonstitucional. Es forzar la Constitución y forzar la lógica del sistema. Si no hay un Poder Judicial independiente el problema es que no hay seguridad jurídica en el país. ¿Por qué? Porque, como bien apuntas, se dará la interferencia de quién le nombró sobre el nombrado. Y ya no es independiente. Ya no tiene solo la referencia de la Constitución y la referencia de la ley. Tiene la referencia de quién le llevó a ser consejero o consejera del Consejo General del Poder Judicial. Y la independencia no existe. No existe. Don Ángel, yo, de verdad, me encanta este tema porque ahora tenemos, por ejemplo, el caso este. Me gustaría que me lo comentara. Creo que se ve perfectamente, ¿verdad? Pues sí, señor. Se ve al coronel señor Pérez de los Cobos, honorable miembro y mando de la Guardia Civil. Si me permite una anécdota le tendría que decir que España y la identidad española tiene dos componentes. Uno natural, que es el anticiclón de las Azores, que permite pues un clima privilegiado de España en su península y en sus islas. Y el otro elemento constitutivo del Estado, histórica y actualmente es la Guardia Civil, que es la gran institución que tiene la sociedad española para garantizar su convivencia. desde el ámbito rural a la compleja articulación de la circulación viaria mediante el sector de tráfico de la Guardia Civil. Y mi homenaje sincero pues a la Guardia Civil, al señor Pérez de los Cobos y a la decisión de la Audiencia Nacional que ha considerado que hay desviación de poder y discrecionalidad en la decisión del ministro del Interior de cesar a este honorable miembro de la Guardia Civil que garantizó lo que el estatuto de la Guardia Civil y por supuesto las leyes procesales establece que es el secreto del sumario que obliga a los mandos de la Guardia Civil y en general de la policía judicial a guardar el secreto de sus actuaciones en relación al juez o al tribunal que está interviniendo sin pasar ningún dato al ejecutivo al gobierno. Este ilustre coronel y este honesto coronel ha guardado los criterios que marca el estatuto de la Guardia Civil y las leyes procesales e hizo lo correcto. El juzgado el tribunal creo que va a obligar al gobierno a restituirlo en su cargo pero de todas maneras creo que el Ministerio de Interior va a recurrir la sentencia a un órgano que no es independiente como puede ser el Tribunal Supremo. Bueno la Audiencia Nacional tiene en la configuración de sus salas el mismo problema que el Tribunal Supremo que para llegar a esa instancia pues tiene que pasar el que llegue o la jueza o magistrada que llegue el filtro del nombramiento del Consejo General del Poder Judicial es decir todo órgano colegiado las salas tienen ese problema. Ahora bien está claro que existe pues la coherencia y va a ser difícil que el Tribunal Supremo diga algo distinto de la bien fundada argumentación que establece la sentencia de la Audiencia Nacional está claro que la publicidad de las sentencias pues provoca el que el secretismo que pudiera haber en épocas históricas precedentes ahora no lo haya y bueno los magistrados del Tribunal Supremo no pueden hacer el soberano ridículo que significaría el revocar los sólidos argumentos de la sentencia de la Audiencia Nacional ¿no? ¿Por qué? Porque es que tenemos una legislación clara a veces hay lucidez en la elaboración de las leyes no lo está viendo ahora en este último tramo como recordará usted don Manuel con el tema de estas cosas que tenemos que ponernos en la boca y decir que tenemos que tenerlas hasta en la playa aunque estemos solos en la playa ¿no? que ha provocado el que bueno se vaya a corregir y se tenga que corregir una ley que acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Estado pero existe pues la coherencia de los operadores jurídicos que tienen muy claro que la discrecionalidad política no existe que la discrecionalidad política puede estar al nivel de elegir determinadas opciones en determinados momentos pero tiene que hacerse conforme a procedimiento administrativo y la ley de lo contencioso administrativo que es la ley que pues regula la actuación procedimental y procesal de la audiencia nacional y del tribunal supremo en este concreto aspecto de nombramiento o retirada del nombramiento de un alto mando de la guardia civil requiere tener muy en cuenta la exposición de motivos de la ley de lo contencioso y el articulado de la ley que dice en síntesis que la discrecionalidad administrativa no existe que hay siempre un acto reglado por procedimiento y que queda una ínfima referencia en muy determinados momentos en el cual pueda haber discrecionalidad bueno desde la sociedad civil managueña que estamos hablando que os parece el comportamiento de un juez como el juez más larga ministro de interno como es posible que cometa esa 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 arbitrariedad bueno yo jugaría con la ironía no un juez pues puede tener el problema de todo profesional que toma posesión que parece que en el acto formal de tomar posesión pierden la coherencia que hasta entonces tenía ese es un problema que bueno que se presta al humor pero que parece constatar que la coherencia que pudo tener como juez en actuaciones muy comprometidas de carácter terrorista pues la ha perdido en el momento en que ha llegado al ministerio y donde la confluencia que tiene que haber tenido como juez con policía nacional y con guardia civil parece que la ha perdido este es un problema que bueno que se deja ver en que la medida en que alguien muy coherente pues toma posesión de cargo pues bueno pues parece que pierde la razón la razón es posible que no la haya perdido solo el juez sino que como decía la actual directora de la guardia civil era una orden que venía de la moncloa del presidente del gobierno en resumen ¿no? de que no podía tolerarse según estimó y según se han filtrado datos esa circunstancia de que no hubiera intercomunicación con la guardia civil esto nos conecta con el tema antes planteado es decir en España hay división de poderes o no hay división de poderes el gobierno respeta la independencia del poder judicial o no la respeta y bueno el señor Marlaska es parte del gobierno y un supeditado del presidente del gobierno está ahí porque lo ha nombrado el presidente del gobierno y es pues bueno el ejecutor de la política del presidente que se materializa en la decisión del ministro y en la decisión que más bien no era decisión de la actual directora de la guardia civil es mando sin integrar la razón personal ¿qué tendría que haber hecho el señor Marlaska ante la orden del presidente de actuar en relación con este alto mando de la guardia civil? pues dimitir y lo mismo Diego en relación a la directora o negarse o negarse a tomar esa medida contra un coronel ejemplar que ha sido número uno en su estudio y se lo estoy diciendo don Ángel y se lo comento desde la desde el convencimiento que me da ser el presidente nacional de la asociación de huérfanos antiguos alumnos y profesores de la academia de la policía civil porque este que le habla tengo el honor de presidir la asociación y nosotros no comprendemos cómo se ha podido cometer tamaña arbitrariedad y que todo el mundo se haya bueno, todo el mundo no a ver si me explico que el gobierno y los socialistas que lo tiene que haber muy honrado dentro del equipo de gobierno y dentro de todo el partido socialista los diputados y todo ¿cómo no han levantado la voz y se han revelado contra esa injusticia? que no lo entiendo bueno este es un tema que por supuesto tiene la faceta del señor Pérez de los Cobos y por supuesto pues el error grave con esta persona pero que tenemos que irnos a por qué esto sucede y por qué sucede esto porque no hay división de poderes y por qué y por qué la tendencia de todo presidente del gobierno español es a tener un poder que no le corresponde en un estado de división de poderes pero que puede practicar ¿por qué? porque nuestra constitución del 78 que debiera haber sido modificada en aspectos determinados para ir avanzando la configuración del estado de derecho que no es otro que el estado de división de poderes registra un dato el presidente del gobierno de España ha heredado los poderes del general franco aunque dicen que no son franquistas y aunque se han actuado igual el lamentable episodio del traslado de los restos del general creyendo que con eso neutralizaba al franquismo pues bien todos los presidentes que ha tenido España desde el fallecimiento del general y en el marco de la constitución del 78 tienen tantos poderes y quizá peor ejercidos que los tuvo el general franco me explico el presidente del gobierno de España es producto del nombramiento por las ejecutivas del partido correspondiente de los candidatos que van y se presentan a elecciones es decir la participación del pueblo en la designación de quienes son candidatos está claro que no es posible presentarla como una aportación dentro del sistema político español primer paso cuando se celebran las elecciones y nombramos o designamos o elegimos a nuestros parlamentarios se integra y se produce un epifenómeno también y es que quienes nombran a quien es presidente del gobierno son mandados de las ejecutivas de los partidos y por supuesto una vez que el presidente es nominado tiene todo el poder del estado que por supuesto relativiza a los poderes del rey que como sabe pues prácticamente no existen y es una figura representativa y simbólica y a partir de ser presidente del gobierno puede proyectar su capacidad de decisión onímoda pues por ejemplo pues en la radiotelevisión o por ejemplo en el banco de España o por ejemplo pues en la comisión nacional del mercado de valores o por ejemplo en la comisión del mercado de la competencia que entre otras cosas pues regula los precios y las compensaciones en todo el sector energético y por supuesto pues en la configuración del consejo general del poder judicial que barbaridad es como don ángel yo le comento una cosa una sensación que me da como es posible que por ejemplo esto pase igual que en un encuentro de fútbol entre el barcelona y el madrid el árbitro lo pusiera el barcelona o el madrid eso es normal bueno es anormal totalmente es decir es una anormalidad que tiene el ejemplo importantísimo de la federación de fútbol que dice bueno no puede ser que se den estas situaciones de injusticia de que el madrid o el barcelona porque tienen una inversión importante y futbolistas estrellas en el mundo mundial pues protagonicen el nombramiento de los árbitros porque entonces no hay arbitraje y no hay justicia en la gestión del fútbol y la equidad se rompe y el mérito de unos futbolistas aunque no sean estrellas pues se anula claro quizá la cuestión pendiente que tiene la democracia española es homologarse con el fútbol claro en el sentido de garantizar entre otras cosas que no hemos comentado el garantizar la rapidez en la administración de justicia claro que no existe es decir ¿cuántos años tarda en dictarse una sentencia? bueno el señor Pérez de los Cobos ha tenido la suerte de que han transcurrido un periodo razonable no es lo habitual incluso es más antes de cesarle quizá debiera de haber sido objeto de un pronunciamiento judicial que es el control previo en particular de los textos legislativos que tiene que darse ¿qué hizo un presidente de gobierno al cual se hablaba mucho ahora pero que hay que enjuiciar las cosas defectuosas que planteó? pues hay que recordar que existía el recurso previo de constitucionalidad en las leyes y bueno el gobierno del señor González apeó ese recurso previo y que se produce la anulación del poder judicial durante muchos años hasta que el tribunal constitucional dice si una ley es constitucional o no pero entre tanto se aplica y dice bueno pero esto es una barbaridad esto más bien es una estupidez hablando en términos de relación personal y de responsabilidad personal es decir ¿a qué tonto se le ocurrió esta idea? pues sí señor al señor González Márquez don Felipe y a su vicepresidente señor Guerra ¿no? el quitar el control de constitucionalidad ¿qué sucede? pues que hay leyes que están vigentes diez años y al cabo de diez años hay sentencia del tribunal constitucional dice pero bueno ¿qué país de pandereta es este? ¿qué charanga de gobierno es este? ¿qué charanga de constitucional tenemos? porque bueno mucha dignidad mucha toga mucha cruz de San Raimundo en el pechito de los magistrados pero están haciendo el soberano ridículo institucional al tolerar que tarden diez años y tengan que tardar diez años para controlar una ley y mientras tanto el poder ejecutivo como si fuera franco revivido pues resulta que aplica lo que dice aunque luego se pueda declarar inconstitucional ¿qué sucede con la demora en dictar sentencia? pues bueno me voy a un caso concretito por ejemplo funcionario que reclama algo que no le corresponde y que tardan pues diez años en dictar sentencia ¿no? y dice bueno pues mire usted ¿cuál es el planteamiento del juez unipersonal o de la sala? dice bueno ¿cómo le voy a quitar a este hombre la razón? cuando ha habido traslados por ejemplo de muchos funcionarios en ese tiempo si dicto sentencia reconociendo estos derechos o no reconociéndolos en los hechos que se hayan producido en el intermedio creo el caos porque puede haber habido doscientos traslados si sentencio y aprecio lo que me piden y tengo que provocar la situación de remover a doscientos trasladados un argumento para no incurrir en esa situación que lo que va a ser va a significarme a mí como magistrado o magistrada luego pues arreglo la cosilla para montar el argumento elusorio en detrimento de lo que hay que hacer o por ejemplo ahí tenemos en el ámbito urbanístico ese famoso hotel situado en Almería que dice bueno vamos a ver esto es legal o es ilegal hay que decidirlo antes de empezar la obra claro es algo que nos podemos encontrar en Málaga con la famosa torre del puerto un tema jurídico controvertido donde no se puede decir aunque lo haya dicho un prestigioso letrado de un despacho de un bufete malagueño que bueno eso lo controla al final el contencioso administrativo es un argumento cínico cínico cuántos años y muy interesado sabiendo cómo funciona exacto es decir el hotel empieza a construirse y luego al cabo de cuando está en la con la estructura ya hecha dicen que no se podía haber construido y bueno pues nos queda como el algarrobico pues el hotel que decir que se hace con él es decir dilucide usted antes de iniciar un acto administrativo que materializa la licencia correspondiente como acto y referencia para construir esto tiene que estar convalidado conforme a derecho antes no después ¿por qué? porque se da la situación de hecho en contra del derecho y eso es anteriormente ha hablado del algarrobico y esto es un caso similar puede pasar lo mismo la ley de costas creo que prohíbe ese tipo de actuaciones pero ahora se le permite es que no lo entiendo dependiendo de quién sea el promotor lo que sí me estoy dando cuenta don Ángel y perdone que le hablo es que es que de verdad es que usted tiene tela marinera para decir y contar porque usted tiene que repetir esta presencia aquí ya nos hemos plantado los 40 minutos de entrevista así como quien nos dice la cosa y entonces nos quedan tantas cosas en el tintero que me gustaría repetir esta entrevista otro día por mi parte de temas muy puntuales de Málaga encantado yo creo que todo esto requiere divulgación y que no se quede en el secreto de las aulas de una facultad y me encanta y me encanta que la asociación sociedad civil malagueña tenga personas como usted representadas las hay mejores que un servidor bueno pero que Gerardo con don Gerardo también con usted con Antonio Fuentes bueno con Antonio Fuentes Franco con mucha gente que hay por ahí que hay muy interesante yo creo que podemos aportarle a la sociedad ideas para que a ver si podemos conseguir que esto cambie alguna vez tiene usted algo que terminar para terminar decir encontrarme muy feliz con usted entre otras cosas porque recordando al señor Pérez de los Cobos es usted un cualificado hijo del cuerpo y producto del buen hacer de esa institución que llamo guardia civil ¿no? y que es un honor para mí pues encontrarme con alguien que ha pasado por el colegio de huérfanos de la guardia civil y que además preside esa honorable y bondadosa actividad que se realiza desde el colegio de hijos de huérfanos bueno yo lo tengo que contar porque yo estoy en la asociación de una manera fortuita por mi admiración y mi cariño hacia la guardia civil yo nunca estuve porque no hice ni la mil y por problemas visuales pero sí mi familia toda de la guardia civil y me siento tan identificado y tan cariñosamente unido a la institución que le agradezco esas palabras porque aunque no he estado en el colegio de huérfanos pero sí es verdad que es que me siento identificado con ellos desde hace ya muchísimos años desde hace más de 45 años así que muchísimas gracias don Ángel y la verdad que es que nos vemos en la próxima oportunidad que tengamos para hablar de la torre del puerto por ejemplo perfecto perfecto hay que hablar de la torre del puerto bueno pues encantado y enhorabuena de verdad muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias y que siga con su labor de divulgación que es de una enorme importancia que